por el temor precisamente a los contagios, por el temor al problema este del rebrote con este, pues con esta pandemia. Pero bueno, así que a cuidarnos en todos los sentidos, querido auditorio, a cuidarnos en este, pues en esta noche buena, en este fin de año, esperando desde luego que llegue lo más pronto que se pueda la vacuna y pues ya con ello resolver, resolver este problema sanitario. Desde luego no creo que vaya a ser así al 100%, como cualquier, como todas las enfermedades, pero pues ya no es lo mismo. Y olvidarnos de no, pues, pues de estar pensando en que, de creer en que la vacuna, pues nos va a hacer daño, que la vacuna también es para que nos cause problemas de salud, de verdad. No hay que tener, pues esa forma de pensar negativa, sino todo lo contrario, porque la situación es crítica, créame. Son millones y millones de ciudadanos en el mundo que se han contagiado. Y sí, ya rebasa el millón de personas que han perdido la vida. Así es que a cuidarnos en todos, pero en todos los sentidos con este, con este tema. Y bueno, esperemos de verdad que los gobiernos, el gobierno en particular de México, con los gobiernos de los estados de la República, pues, sí, ya se preocupen y pongan un hasta aquí al tema de la inseguridad, porque esto es imparable. Imparable los homicidios que constantemente se registran, imparable los asesinatos que constantemente damos cuenta, imparable los feminicidios, imparable el tema de inseguridad en lo general, robos, tanto a casa, habitación, a comercios, a franzuentes, a cuentavientes, a todos, valga, de todos los delitos que se registran en las últimas fechas. Por un lado, desde luego, causado todo esto por un problema financiero serio en el que vivimos o por el que atravesamos, pero créanme que no es justificación tampoco. Es difícil, sí, pero las autoridades, los gobiernos son luego responsables de que esto se agudice. La falta de estrategia en todos los sentidos, que no la hay en muchas de las ocasiones, pero bueno.